Esta campaña lo que busca es brindar descuentos, ofertas y premios especiales a los clientes y con ello beneficiar a los productores que inician en el proceso de la siembra. La intención es que quienes compran sus productos agrícolas y de veterinaria encuentren grandes promociones. Precisamente se entregan más de 127 premios instantáneos a los clientes. La promoción ha sido diseñada por mucho tiempo para favorecer a todos nuestros clientes en el área agrícola, veterinaria, en el sentido de que adquieren productos con descuentos y con diferenciones de plazo. Tenemos impulsación como lo tenemos el día de hoy en donde hay técnicos impulsando y dando la asesoría técnica a todos nuestros clientes en los diferentes productos. Lo hacemos en mayo y junio y le llamamos los mayo descuentos porque realmente empiezan las lluvias y empieza la actividad agrícola fuerte en el cantón. Entonces con esto favorecemos mucho a nuestros clientes en los productos que necesitan. También hay un concurso de sierras los martes y jueves con toda la clientela. Los ganadores clasificarán a una gran final que será el 10 de junio. Hoy acabamos de finalizar el concurso de sierras para todos ustedes los de la prensa en donde también hubo un convivio y participaron. Hay que recordar que el concurso de sierras lo tenemos para toda la clientela los días martes y jueves a las 3 de la tarde en donde van a disfrutar de premios y vamos a tener una gran final entre los que clasifiquen, si Dios quiere, el viernes 10 de junio. La intención es ofrecer permanentes descuentos. Los descuentos son permanentes, no tienen necesariamente que ver, tenemos hasta el 11 de junio que va a haber descuentos, pero hay descuentos especiales, promociones especiales, hay muchos premios durante la promoción, tenemos 127 premios instantáneos que tienen nuestros clientes, que son coffee makers, son muchos artículos electrodomésticos, son 127 premios que salen con facturas ganadoras al azar. Entonces puede estar saliendo una en este momento, no sabemos, nuestro sistema lo genera y hay premiaciones permanentes en el almacén de suministros. También se dan charlas técnicas, jornadas de reparación de bombas y hasta concursos.